Me voy a peinarme porque... ¡Ay, no te creas! Bienvenidos a mi canal Fuera de Cancha Hoy cara a cara con Zully Mercado Espero la tiene Ferrerizondo, pisa la pelota, el disparo a Liliana Mercado ¡Buel! 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 Bueno, Zully, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho estos días de la cuarentena? Es la pregunta típica que se tiene que hacer de ley Hola Dani, ¿cómo estás? Pues ya, aquí ahorita en Monterrey Tuve la oportunidad de pasar unos días en casa con mi familia Pero ahorita ya de regreso Y ya esperando en los próximos días poder regresar Ya entrenar a cancha Sí, ya urge la cancha, ¿no? Sí, sí ha visto ahí en tus redes sociales Que estás bien intensa con los entrenamientos Y la verdad que padre Porque no son vacaciones Y qué bueno que seguiste con ese ritmo de trabajo Sí, pues le tenemos que seguir metiendo Aparte no sabíamos si íbamos a regresar el torneo pasado o no Entonces tenemos que estar entrenando con todo Ya desgraciadamente se canceló Pero bueno, ya estamos listas para meterle en este mes Antes de empezar el torneo Así es, como tú lo dices Tenemos que estar preparadas para cualquier momento Porque con esto de la contingencia No sabemos cuándo puede empezar Bueno, ahorita ya tenemos la fecha establecida Pero como tú dices O sea, antes no sabíamos O sea, era todo incertidumbre Y pues qué bueno que te manteniste en forma Y pues estás lista para empezar este torneo Ya, ya lista Dani Así es Yo te tengo un apodo especial Yo te digo abuela Porque te conozco de muchos, ya muchos años Pero dime ¿Por qué te dicen Zully? ¿De dónde surgió ese nickname? Pues una amiga en un equipo que jugaba Cuando empecé en el fútbol Andrea Soccer se llamaba el equipo Y así, este Súper random en una Olimpiada Nacional Me empezaron a decir Zully por Sullivan de Monsters Inc Que andaba como de moda en ese entonces Y se me quedó ya Ya Zully, de hecho hay mucha gente Que ni siquiera conoce mi nombre Me ubica más por Zully Por Liliana, sí Ah, bueno, mira Pues qué padre que la gente te ubica Por un apodo que alguien Pues me imagino que fue especial en el momento Te dio y ahorita Pues ese nombre se escucha por todo Por todo México Entonces, felicidades, ¿eh? Porque estás haciendo las cosas bien Sabemos que tienes una licenciatura en la UTLA Una maestría en el TEC ¿Qué exactamente fue lo que estudiaste Zully? Estudié la licenciatura en Derecho En la UTLA De ahí vine a Monterrey A hacer mi maestría en el TEC En Políticas Públicas Y ahora estoy estudiando el ENDIT Ya terminé mi primer año para entrenadora Entonces, vamos por el segundo Y último ya también Mira, no sabía que estabas estudiando el ENDIT Nunca paras de estudiar Qué bueno, ¿eh? Felicidades Pero, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué te ha dejado a ti ser Como estudiante deportista? O sea, porque sabemos que el estudio Es algo fundamental para cualquier persona Déjanos como tu experiencia Sí, mira, para mí ha sido súper importante Porque en lo personal el fútbol Nunca ha sido mi prioridad O mi fin último O sea, el fútbol Creo que ha sido un medio Por el cual yo me he podido desarrollar En muchas otras áreas Entre ellas la académica, ¿no? Para mí siempre ha sido súper importante Porque está padre el fútbol Me gusta el fútbol Pero nadie puede ser futbolista toda la vida, ¿no? Entonces, siempre pensé en eso De qué iba a hacer después Digo, futbolista no lo puedo ser Pero abogado así Entrenador así Creo que lo que hagas fuera de la cancha Es fundamental Y obviamente disfrutar el tiempo Que queda en el fútbol Pero también pensar en un futuro En lo que se va a hacer El día que ya no estemos dentro de la cancha Así es, especialmente como hace unos años Hace unos tres años Pues en la Liga Mexicana no existía Entonces, para nosotras siempre fue Pues estudio Y consigo un trabajo En lo que estudié ¿Y tienes pensado en un momento Ejercer tu carrera? ¿O planeas, como ahorita estás estudiando Lo de Endip, ser entrenadora? ¿O cuál es como tu plan en el futuro Con esa profesión? Es difícil esa pregunta Porque en realidad Nunca, nunca, nunca He pensado tanto a futuro O sea, ahorita me dices ¿Qué quieres hacer en un año o en dos años? No lo sé O sea Vaya, no encuentro fallas en su lógica No lo sé Porque Primero no sé si pueda seguir jugando A mí me encantaría Seguir jugando más tiempo Pero no sabes Cuando va a ser el momento En el que diga Sabes que esto fue todo Ya no hay más Para dar por parte de Zuli Entonces, por eso Empecé también con lo de DT Dije, me encanta el fútbol Y me gustaría estar ligada al fútbol Y seguir dentro del ámbito del fútbol Pero no sé qué voy a pasar el día de mañana Digo, a lo mejor el día de mañana Tengo una propuesta muy buena Fuera del fútbol Y algo que me apasione Algo que me guste Y me voy por otro lado Creo que lo importante Es tener esas herramientas Que te van a hacer Tener más posibilidades Más oportunidades Y en el momento Que tenga que elegir Un camino De decir Sabes que ya No más futbolista Ahora ¿Qué vas a hacer? Poder tener opciones Poder ver diferentes caminos Y en ese momento Pues ya me tocará Elegir el que más me gusta Me gusta mucho La forma de pensar Porque realmente Tienes razón O sea No sabemos Qué va a pasar en un futuro O sea Las cosas se tienen que Vivir en el momento Y disfrutar En el tiempo adecuado O sea Tampoco no me gustan Esas preguntas De que Ah, en el futuro En 10 años O en un futuro De 5 años Pues realmente Pues no sé O sea A mí me gustaría hacer algo Pero realmente No sabemos Si va a pasar Lo que yo Esté pensando ¿Si me explico? Claro Digo, está padre Tener la idea Pero en realidad Nadie sabe Qué va a poder hacer El día de mañana Exacto Decidir en el momento Perfecto Pues como Ahorita lo mencionaste O sea A lo mejor Si te gustaría ser Como algo De entrenadora Como por algo Estás estudiando En el NIT Obviamente Eres un líder En la cancha Se nota Yo he jugado contigo Y sé que eres Un líder natural ¿Lo eres fuera De la cancha? O sea ¿Te consideras Líder fuera de la cancha? Fíjate que siempre He pensado Que nuestro carácter Nuestras conductas Dentro de la cancha Reflejan Lo que somos Fuera de Creo que en la cancha Reflejamos Completamente Lo que somos fuera Creo que si eres una jugadora Que dentro de la cancha Da todo No se rinden No pasa eso en el fútbol Creo que pasa En cualquier ámbito De la vida Yo para mí El fútbol Como cualquier deporte Es un reflejo Del carácter De la persona Creo que ahí Se ve reflejado Lo que es Y sí Soy muy entregada Muy apasionada En todo O sea Estoy haciendo Lo que estoy haciendo Creo que Soy igual Dentro y fuera De la cancha Muy bien Pues sí O sea Te digo Yo he jugado contigo Dentro de la cancha Y obviamente Se nota Que eres una líder Natural Pero fuera de la cancha Ya siento que no hemos Convivido tanto Estos últimos años Porque jugamos En diferentes equipos Pero no importa Para mí Siempre vas a ser mi abuela Y yo te quiero Con todo mi corazón De verdad Pues espero Tener esa reconexión Porque es Extraño Y mi mamá Obviamente siempre Me pregunta por ti Este Seguro Si le digo Que estoy entrevistándote Me va a decir Salúdamela Como dices Hace falta Recomentar eso Porque mucha gente Yo no se da cuenta Que el fútbol femenil En México Existía antes de la liga O sea Nosotras jugábamos El fútbol Antes de la liga Existíamos Hacíamos otras cosas Antes de la liga Y la mayoría De nosotras Nos conocíamos Ya de De tiempo atrás O sea Nos tocó Compartir Este No solo No solo canchas Sino muchas circunstancias De la vida Que desgraciadamente Ya ahorita Entre los viajes Los entrenamientos El hecho de que Ya estamos En dos Los polos opuestos En la ciudad Creo que hacen Que nos dejemos De frecuentar Pero al final de cuentas Ese cariño Y esa amistad Existe O sea Ya existió Desde antes Y va a seguir existiendo O sea Algo que Independientemente Del uniforme O de los colores Que traigas Dentro de la cancha No Pero sí Tienes toda la razón Y espero que la gente Tome este mensaje De la mejor forma Porque es la verdad Y somos amigas Desde hace mucho tiempo Y lo vamos a seguir Siendo A pesar de los colores Entonces Esa cumple la gente Que somos amigas Cambiando un poco de tema ¿Cuál es tu pasatiempo Favorito? Híjole Me encantan Muchísimas cosas La verdad Estudiar Nunca he dejado De estudiar Nunca terminé Y quise Eso es evidente Estar haciendo algo Me encanta Escuchar música Me encanta Leer Ahorita ando ahí Con la guitarra Ando aprendiendo A tocar guitarra Entonces siempre Me gusta estar Como que Mezclando No todo fútbol No todo fútbol Y uno de mis tiempos Favoritos Es tomar café Y me encanta Ir a los cafés Llevarme mi librito Y ponerme a leer Y tomar café Es de las cosas Que más decimos Así es Yo recuerdo Que cuando estabas En el TEC Te escribía Eh, abuela ¿Dónde estás? En el café En el café Bueno Siempre estabas En el café Y qué bueno Que no has cambiado Como ese lado De la persona Que eres O sea Que sigues siendo La misma Zuli De antes Y eso me Sí, eso nos cambia Digo el café A mí me va a gustar Por toda la vida Ya Es parte de mí Sí Como veo Ahí tienes Un amiguito Muy especial ¿Me lo puedes presentar? Bueno Presentárselo Aquí a los seguidores Del canal ¡En corazón! Siempre anda bien inquieto Pero ahora anda Súper dormido Ay, no Este Esteo Es mi Bulldog francés Tengo ya Este Tiene 10 meses Todavía está bebecito Pero es mi Mi compañero 24-7 Mi Consentido Mi Todo O sea Es el que Me acompaña Y el que Cuando estás lejos De la familia Pues te ayuda muchísimo ¿No? El poder estar Con alguien La verdad Tengo una Conexión muy especial Con él Sí Lo amo muchísimo Y la verdad Que si Desde que está conmigo Sí te cambia muchísimo Sí, de verdad Digo, a mí me encantan Los animales ¿No? Pero tener uno Tú Sí Estoy un fan Fan, fan Siento Creo que lo mismo Estás diciendo En estos momentos Porque yo tengo A mi marranito Y tengo al mío Despierta ¿Qué tienes que hacer? Apolo, mira ¿Puedo? ¿Quieres ser oficialmente Amigo? ¿De Teo? Hola Saluda Mira, hasta se despertó A ver ¿Cuándo se necesitan Para tener Un playdate? Sí Para que se Para que se conozcan Sí Ay, no Y aparte Son como de la misma familia O sea La misma raza Sí, ahí van Ahí van Son como Son como primos Sí, ándale Digo, Apolo Ya lo conozco De años ¿Verdad? Pero Le hace falta Conocer al Teo A ver Qué día organizamos Ahí Un paseo Ya que nos dejen salir Ya que todo Este Más normal Este Organizamos Ahí un paseito Sí Saluda a tu amiguito Teo Dile hola Está dormido Pero Sí que está escuchando Está dormido Pero dice que hola Sí Ay, qué bonito Entonces es que la verdad Como tú dices Estamos solas En una ciudad Te donde no somos Y tener esta compañía Realmente Es algo muy extraordinario Porque te hacen sentir Completo O sea Así yo lo veo Ay, es mi felicidad De verdad Yo Sí Yo soy Súper fan Súper fan De la mascota De la mascota De los perritos Pero Hombre Desde que Tengo a Teo Soy súper fan De Teo Sí ¿Qué ha sido Lo más difícil En tu vida Hasta el momento? Sí Ha habido muchos Momentos complicados Mi papá Por varios años No No pudo estar Con nosotros Entonces creo que Eso ha sido De lo más complicado Y obviamente El tener que estar Lejos de De mi familia ¿No? El perderte Muchos momentos En los que quisieras Estar allá Pero Al final de cuentas Cuando tienes sueños Si quieres hacer algo Tienes que apostar Por ellos Y si hay cosas En el camino Que vas a dejar Quizás un poquito De lado Que te va a doler Pero yo creo que Al final Vale la pena ¿No? Al final creo que Todo ha valido la pena Y yo creo que Si el estar Lejos de las personas Que amas Es lo más Lo más complicado Sí A eso es a lo que iba O sea Que a pesar De todos los obstáculos Que hemos enfrentado En la vida O sea Has llegado A donde estás hoy Que eres Una figura pública Que eres De las referentes De tu equipo Y que O sea Que te puedes llegar A caer Pero al fin del día Te vas a levantar Y vas a seguir adelante O sea Ese es el mensaje Que quiero dar a la gente Que te tomen a ti Como ejemplo Que a lo mejor Has tenido muchos obstáculos En tu vida Pero hoy en día Has logrado Muchísimo más O sea Usas eso como esfuerzo Para salir Y tener éxito En la vida Claro De hecho Yo siempre he dicho Que agradezco Más Esos tropezones O esos momentos Difíciles En la vida Porque creo que Es ahí Cuando te forjas Un Un carácter Creo que es ahí Cuando te empiezas A formar realmente Como persona ¿No? Siempre que tienes Una caída Una adversidad Algo que cuesta Trabajo superar Creo que esas son Las cositas Que te marcan Y que al final Sales de eso Siendo una Mejor persona ¿No? Creo que Al final de cuentas Todos tenemos problemas Todos hemos pasado Por cosas difíciles Y sin duda El poder superar eso Nos hace Mejores personas Nos hace crecer Y creo que Digo Yo en lo personal Valoro muchísimo eso Porque Esos Esas pequeñas caídas Creo que son Las que Las que han forjado Mucho de De mí De mi carácter De mi personalidad Y que Gracias a eso Quizás el día El día de hoy Pueda Pueda estar contenta ¿No? Por las cosas Que he hecho En estos pocos años De mi vida Mucho No seas humilde Cortito No pues así Como tú lo dices Creo que la palabra Aquí es la experiencia O sea que Has vivido Muchas cosas En la vida O sea Sabes qué hacer Cuando una situación Llega a pasar Por todas las experiencias Que has vivido En el pasado Y eso se refleja mucho Como tú dices En tu carácter Que eres una líder natural Que eres una persona Muy apasionada Que nunca te rindes Y eso es algo Que te caracteriza Bastante Y pues te felicito Porque no es cualquier cosa O sea Porque muchas personas Caen Y no se levantan Entonces Aquí es Seguir empujando Y seguir motivándote Pues para llegar A lo más alto del éxito Que puede En cada persona Así es abuela Entonces siempre 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 hay que darle Con todo para adelante Vamos a pasar A la parte Como más divertida De esta entrevista Te voy a dar Tres opciones Y de esas tres opciones Solamente puedes elegir Una cosa ¿Va? Ok Va Venga ¿Gol en los olímpicos? ¿Gol en el mundial? ¿O gol del campeonato De la liga MXM? Híjole Yo creo que Juegos olímpicos ¿No? Obviamente Primero El asistir Es muchísimo más complicado Que a un mundial Entonces me quedaría Con olímpicos Perfecto Sí Carne asada Cabrito O tacos de trompo Carne asada Ya eres rey Sin problema Ya eres rey Por esa respuesta Ya prendo el carbón Y la carne Me queda buenísima Entonces ya Ya pasé la prueba Instagram Twitter O TikTok Twitter Me gusta más Creo que refleja más Tu forma de pensar Twitter Entonces Me quedo con Twitter Aunque Luego ya hay mucha pelea Mucho aquí Y una y otra Pero bueno Es parte de Es parte de Así es ¿El color azul Blanco O rojo? Blanco Corrígeme Si digo mal Esta palabra Pero Charrería Ciclismo O natación Ciclismo Me encanta la bici Digo Aunque la tengo Ya ahí Súper empolvada Súper arrumbada Pero algún día Voy a dar la limpiadita Y va a salir Me encanta La bici de montaña Una de las cosas Que me encantan también ¿El estadio azteca? ¿El estadio BBVA? ¿O el estadio Akron? Ay ¿Por qué no me pusiste el UNI? Porque obviamente Ibas a decir el UNI Pero me dijeron ¿A cuál te aguncio? Me ha gustado más De que jugar No, el azteca Por todo lo que representa Creo que es uno De los estadios Más representativos No de México Sino del mundo Entonces es un honor Jugar ahí ¿Leer, escuchar música O ir al cine? Oh, qué complicado No, esto ya es demasiado ¿Qué complicado? Más visión ¡Llévenme! Por favor Pero me quedo con leer Y tu cafecito Y mi café Obvio Sabemos que eres media Gracias Tenemos todo para convertirla En una de los mejores Solamente cada uno Tiene que poner Lo que le toca Nosotros en la cancha Ustedes desde afuera Con su apoyo Y yo siento que algún día La Liga Mexicana Va a estar En los mejores niveles Así es, Zuli Ya la escucharon Sigan su consejo Y nos vemos Para el próximo capítulo Chao Muchísimas gracias Por ver este programa Recuerden Thumbs up Comentar Y activar alertas Nos vemos El próximo episodio ¡Suscríbete al canal!